La Escritura nos guiará y nos harán saber y nos dará sabiduría para que alcancemos la salvación. Según Timoteo 3, 15, 16 dice, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo le dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige para que cuando estamos equivocados y nos enseñe a hacer lo correcto. Es decir, que la palabra de Dios, por ella conocemos el pecado, por ella podemos conocer lo que hay mal en nosotros, pero ella no nos deja entancados en el pecado, sino que nos da la solución para que nosotros seamos libres, del pecado, ella no nos deja, no, ustedes que están condenados, no, ella nos da solución, porque ella nos intuye, aleluya, para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida conforme a como Dios le plazca que vivamos, una vida conforme, no al mundo, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios, aleluya, nos ha dejado estas enseñanzas, nos ha dejado las salvadas escrituras, porque en ella, aleluya, podemos encontrar una guía para, aleluya, para obtener sabiduría, pero una sabiduría que nos lleva a la salvación, porque hoy en día encontramos un sinnúmero de sabiduría, un sinnúmero de sabio, pero sin embargo muchas personas, dice la Biblia, queriéndose a ser sabio, se hicieron necio, ¿por qué? Porque cuando se quisieron ser sabio, empezaron a negar a Dios, y la Biblia dice que el necio dice, en su corazón no es Dios, pero el sabio sabe que sí existe un Dios, que sí existe un neador, que sí existe un salvador, que sí existe uno que levanta el caído, que existe uno que respaura, que existe uno que vea. ¿Cómo puedo cambiar mis acciones? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo yo puedo guardar mi corazón para que en mí haya vida? La palabra de Dios, es escudo, aquello, para aquello que la obedezca. Si nosotros obedecemos su palabra, entonces Dios se va a comprometer con guardarnos, con cuidarnos, porque el ángel de Jehová, un palabra de Dios de ti, por causa de que tú guardas los mandamientos de Dios. En Efesios 4.23, dice de la siguiente manera, en cambio deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cómo yo puedo cambiar mi manera de comportarme cuando soy renovado en mis pensamientos? Si para mi pensamiento, yo mirar, yo ponerme un pantalón, en el caso de la mujer es pecado, mis pensamientos me van a decir eso, esta mujer está en pecado porque tiene un pantalón. Pero si en mi pensamiento está que eso no es pecado, yo te puedo ver con pantalón y yo no te voy a decir que tú entres pecado, porque el problema del hombre está en su pensamiento. Porque para el puro, todo es puro, dice la palabra de Tito. Más para el impuro, nada es puro, sino que todo el mundo es malo. O si no, te he escuchado gente, hombres, mujeres que dicen, mujeres que dicen, todos los hombres son malos, y hombres que dicen, todas las mujeres son malas. Pero eso es mentira, de ellos y del diablo, porque no todas las mujeres son malas. Existe el siervo y sierva de Dios, existe el siervo y sierva que anda conforme al Espíritu Santo. Y Dios no le da su espíritu a gente que es perversa, Dios no le da su espíritu a gente mala. La gente que anda conforme a Dios, aleluya, la gente que practica la justicia son de Dios. Y la Biblia lo enseña en la primera carta de Juan. Gloria a Dios. Enseña que lo que practican la justicia no son de Dios, mas lo que practican la justicia son de Dios. Dice, no invisteis lo malo, sino lo bueno, porque todo aquello que hace lo bueno es de Dios. Todo aquello que hace lo bueno, aleluya, anda siempre conforme a Dios. El sarmista David dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me enseña el buen camino por donde yo debo de andar. Bendeciré a Jehová que a pesar de que yo no sé digno de la salvación, por su gracia y por su misericordia, me perdonó. Por su gracia y por su misericordia, a pesar de que le fallé tantas veces, él me restituyó. Él pensó en mí cuando nadie pensó en mí. Él me levantó cuando nadie me quería levantar. Él me encendió la mano cuando nadie me la quería extender. Aleluya, y por eso en la vida dijo, aunque el pecado estaba siempre delante de mí, Jehová se compareció de mí. Jehová tuvo misericordia de mí. Por tanto, en tu palabra tengo deleite. Por eso debemos delentarnos en la presencia de Dios. Debemos delentarnos en los caminos de Dios. Porque cuando nosotros éramos esclavos, cuando nosotros éramos reos de muerte, Jesucristo a su debido tiempo se manifestó para darnos la salvación eterna. Para darnos la salvación que nadie te la puede quitar. El pecado antes te separaba de la vida, pero Jesucristo vino para darte vida. Jesucristo te separó del pecado para santificarte según su palabra y según la verdad. Aleluya. Por eso debemos escudriñar la escritura. Dios mismo conoce que tenemos debilidades. Dios mismo conoce que podemos fallar. Que hoy podemos ser espiritual, pero mañana ser carnal. Que hoy podemos ser fiel a Dios, pero mañana podemos caer. Jesús no ignora eso. Porque cuando Pedro antes de negarle al maestro, Jesús le dijo, Pedro, tú me negarás tres veces. Pero cuando estaba en ese maní, Él le dijo, déjela a llorar para que no cedan las tentaciones. Pedro, entiendo que tu cuerpo es débil. Entiendo que tú quieres serme fiel, pero hay una debilidad en ti que solamente tú la podrás vencer con una guianza del Espíritu Santo. Por eso Él dice que el Espíritu es tan impuesto, pero la carne es débil, es cuerpo es débil. Muchas personas usan este prender como excusa y le dicen, yo no quiero servir a Dios porque la carne es débil. Yo no quiero servir a Dios porque veo que le voy a fallar. Pero si tú cambias tu manera de pensar y le dices, yo le voy a servir a Dios, aunque yo le falle, yo le voy a servir. Por eso hay mucha gente frustrada que a pesar de que han fallado, ellos siguen buscando a Dios. Ellos están frustrados porque saben que lejos de Dios lo que hay es muerte y bendición. Pero cerca de Dios hay salvación eterna. Aleluya. Cuando nos acercamos a Él, encontraremos socorro oportuno. Cuando nos acercamos a Él, Él no se va a alejar de nosotros. La Biblia dice, acercamos a Dios y Él se sacará a vosotros. Por tanto, no importa si tú has fallado, levántate y acerque a Dios porque Dios se va a acercar a ti. Levántate y acerque a Dios porque Dios no te va a alejar de ti. Aleluya. Muchos usan este pretexto. Pero ignora lo que dice la Escritura. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. El Espíritu te quiere hacer libre. El Espíritu de vida me ha libertado del poder del pecado, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Y Él dice también, así que por el Espíritu, hace morir la sobra de la carne. Por medio del Espíritu Santo, haz morir tu deseo malo. Por medio del Espíritu Santo, hagamos morir nuestros malos deseos. No le demos satisfacción a los deseos pecaminosos. No nos dejemos guiar por el pecado. Si no hagamos como el sueño enseña en Hebreo 12. Debojémonos de todo peso en el pecado. Y compramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Compramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en Romano 13, 14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Si no que nos pintamos del Señor Jesucristo. Porque solamente unas vidas vestidas del Señor Jesucristo. Solamente una vida viviendo conforme al deseo de Jesús. Podríamos ser libres del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Y el título 2, 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. El tesoro de Dios es que todos los hombres puedan alcanzar la salvación por medio del cordero de gloria. Que todo hombre y mujer puedan alcanzar esa salvación eterna que Dios ha aprovechado desde el principio de la creación del mundo. Que a pesar de que nosotros fuimos infieles, Dios no fue infiel, sino que Dios se compadeció de nosotros, sino que Dios decidió enviar a su Hijo, aleluya, a morir por nosotros. Y dice la palabra que Dios. Y dice la palabra que enlanta, que nos era en contra, Él las lavó en la cruz de Calvario. Él las exigió públicamente. Mientras muchos veían a Cristo tal vez derrotado, mientras muchos veían a Jesús tal vez fracasado, en cielo veían a un Cristo que triunfó, en cielo veían a un Cristo que venció. Y la Biblia dice que así como Él venció, también nosotros venceremos si nosotros permanecemos en Él. La gracia de Dios se ha revelado para darnos a conocer el plan de salvación de Dios, para con todos los hombres. Dios nos instruye para poder alejarnos de la vida mundana y placeres pecaminosos, de este modo maligno, con el fin de que podamos vivir en sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se manifieste la gloria de nuestro Juan Dios y Salvador Jesucristo.